Hoy, lunes 5 de octubre, se inicia con el lavado con agua. ¿Qué quiere decir? Que las calles adyacentes, los puestos, empiezan a lavar con agua, a limpiar con detergente. ¿Todo cerrado? Todo cerrado. No hay atención en el mercado. Entonces, informarle a la población que todo el día el mercado va a estar ocupado en el tema y cerrado en el tema de lo que viene a ser el lavado con agua. Y a partir de las 4 de la tarde se hace el desinfectado al entorno del predio de todo el mercado. Tenemos aproximadamente cerca de 80.000 litros de agua que se van a ocupar para lavar todo el predio. Son más de 500 comerciantes que están realizando el lavado, están apoyando. Entonces, hoy lunes no habrá atención en el mercado de los pozos, pero sí, ya mañana martes 6 estará el mercado con las puertas abiertas y bueno, ahí va a estar limpio el mercado. Gracias. 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 Gracias.